Hola, bienvenidos una vez más a Nauticortos. Mi nombre es Aguirre Castillo y vamos con información. Estos son escenarios naturales. Se trata de los cenotes yucatecos que han sido rescatados y que hoy, algunos de ellos, son utilizados para proyectos culturales, tales como serenatas y bailables yucatecos. Tuvimos una idea de hacer algo diferente. Era un cenote que estaba sumido en la devastación. Era un cenote que durante años arrojaron centenas de kilos, toneladas de material petrio, de basura. Entonces nos dimos la idea ya de transformar este lugar. Como era prácticamente imposible sacar todo el escombro que tenía el cenote, decidimos hacer algo diferente, reacomodar el escombro y convertirlo en un teatro. El teatro, que ya se utilizó para albergar algunos conciertos, servirá para que distintos artistas yucatecos, ya sean trovadores, tríos o distintos artistas que quieran tener la oportunidad de presentarse en este mágico lugar. En el sitio logramos hacer un teatro en el que ya logramos presentar algunos espectáculos. El viernes pasado tuvimos un evento muy bonito, único en su tipo en la historia, que fue un concierto de trovadores. Hubieron varios trovadores, varios comparsas. Hubieron también una rondalla muy grande de trovadores. Hubieron espectáculos también de la misma comunidad. Y bueno, la verdad, es un sitio majestuoso. ¿Cómo quedó? Porque es una concha acústica. De hecho, no necesitan ni siquiera sonido. Los habitantes participaron desde la reconstrucción, donde pusieron sus artesanías para el deleite de los visitantes. Este sitio puede ser utilizado para todo tipo de eventos, ya que cuenta con una capacidad amplia, siempre y cuando se tomen las medidas de higiene correspondientes. El sitio no está diseñado para conciertos, está diseñado para múltiples usos. Puede ser una bodaya, unos 15 años, un bautizo. Lo que sea puede ser adentro, porque es un sitio amplio, bastante bien distribuido y muy seguro. Conciertos que hicimos ahora entraron aproximadamente 400 personas sentadas, pero calculamos como un total entre la gente que se quedó afuera y adentro, más de mil personas. Este cenote servirá como una fuente de ingresos para esta comunidad, que cuenta con 2.000 habitantes. Y gracias a esto, la comunidad siente el cenote como suyo, por lo que lo cuida. Este lugar natural se encuentra en la comunidad de Sacabá, en Yucatán. Reportó para Noticortos, David Villalobos. Y esto fue todo de Noticortos. Nos vemos en la próxima.